Tiene que estar firme en lo cierto la academia porque intentó por momentos, no lo pudo conseguir. Le sacó de ciertos seis puntos a Defensa y Justicia, su más cercano perseguidor, y que juega hoy por hoy con Aldo Sibbi. Fijate esta situación insólito, eh. Remate de Castro, daban el palo, atravesaba la línea, Arias miraba. Bueno, enseguida ocurría lo siguiente. La siguiente situación era esta. Centro para que Zitanich acomode la pelota. Y el remate fantástico del ex Banfield, ex Boca, ex Ajax, que tiene toda la categoría del mundo. Racing se quedó con un triunfo que necesitaba y que mereció. Y que lo acerca al sueño de quedarse con el título de la Superliga cuando restan cuatro fechas a una que otra confusión. En definitiva, fue un partido en el que Racing sufrió, pero lo sacó adelante. Sigue siendo el puntero. Fijate esta delicia también. Bueno, tuvo diferentes situaciones, pero no pudo. Fue uno a cero frente a estudiantes, pero la buena, buena noticia tiene que ver justamente con que la Academia, además, se convirtió en el primer clasificado del continente a la Copa Libertadores 2020.